Esto es Infinito Paranormal Infinito, señal del nuevo milenio El primer caso me lleva a pleno centro de Buenos Aires, Argentina El sujeto de nuestra historia opera en una de las zonas más movidas y más densamente pobladas de la ciudad Donde funciona desde el siglo XIX un gran hospital Como pese en el agua nada nuestro subreticio personaje porque, como sucede con muchos hospitales públicos Es un sitio de contrastes Conviven allí el prestigio de los destacados especialistas que atienden Con el deterioro edilicio y burocrático La seguridad es muy pobre y con miles de personas que a diario lo recorren No es descabellado que se paseen por sus alas intrusos y simuladores Con intenciones que desconocemos En este gran hospital Casi ningún paciente puede sentirse seguro Cada tanto los médicos en sus recorridas de control Descubren con espanto en las personas Una herida mal suturada y desprolija a la altura de la vesícula Esa marca es la señal inequívoca, horrorosa y perfecta De que Pascual Colombo ha vuelto a atacar Un hombre que vivía en el interior, humilde Y que en base a mucho esfuerzo Pudo llegar aquí a Buenos Aires, a la capital federal Y ponerse a estudiar medicina, uno de sus sueños Se cuenta que había un estudiante que había venido de la provincia Con un esfuerzo increíble en él para poder llegar a estudiar medicina Y llegó a la ciudad, empezó a estudiar Y lamentablemente las notas que él tenía No concordaba con la voluntad y las ganas que él podía tener Para llegar a lo que él quería Estaba en esta cosa de decidirse si seguía con la carrera o no Y le llegan noticias de su pueblo de que había fallecido su mamá Cuando él pregunta por qué había fallecido su mamá Le comenta que había tenido un problema en la vesícula Algunas versiones indican que en este punto Colombo se trastorna y abandona la carrera cuando recién comenzaba Pero no abandona la facultad Será en adelante el campo en el cual ejercerá a su manera la medicina Desde entonces, armado con sus implementos quirúrgicos Pascual Colombo deambula por los pasillos del hospital En el hospital muchas veces los médicos cuando hacían sus recorridas habituales Encontraban en los pacientes heridas raras Con heridas suturadas y mal suturadas A la altura de la vesícula Cuentan que él Algunas noches sí, otras no Por esta accesibilidad que tiene Que es un hospital muy viejo Recorderlo de noche es como que inspira miedo Pasa por algunas habitaciones Y le saca la vesícula a la gente Todo lo relacionan por ese Ese sentimiento raro que le quedó cuando falleció su mamá Y él estaba acá en Buenos Aires Personalmente nadie lo vio Nunca nadie lo pudo encontrar Nadie puede decir que tuvo un contacto cara a cara con él Pero la leyenda en el hospital Donde realmente pasan miles y miles de personas por día Existe Allí Paz Juan Colombo hizo todas sus cosas Allí Paz Juan Colombo se hizo famoso Pero es un famoso del mito El mito que nadie pudo verlo personalmente Sin embargo Las vesículas abiertas de los pacientes se conocieron Nadie puede precisar con exactitud Si es una espectral aparición O pertenece al mundo de los vivos Solo se sabe que de tanto en tanto Según cuentan los rumores Se cobra una nueva víctima A la cual extirpa su vesícula Sin que hasta el momento Alguien haya podido reconocerlo Y mucho menos Atraparlo Muchos en el hospital niegan su existencia Dicen que la historia fue lanzada al ruedo En tiempos en que el ingreso en la carrera de medicina Se volvió irrestricto Y supuestamente Echan a rodar el rumor Para advertir sobre los peligros De permitir que cualquiera se convierta En estudiante de esta profesión Yo creo que es un mito realmente O sea, para mí no ha existido nada de esto Si no son cosas que se ponen en el camino Para trabar ciertas posibilidades Los pacientes aparecían con esta herida Pero alrededor de ellos No había rastros de sangre Ellos decían no sentir nada Que habían pasado una noche totalmente tranquila Entonces te presento esta dualidad De creer o no creer Según de qué parte escuchás de la historia Te resulta más creíble o no Puede surgir la duda En cuanto a que nadie lo conoció personalmente Pero están los hechos Y por eso yo creo que Pascual Colombo existe Me pregunto entonces Si Pascual Colombo existirá realmente Con su barbijo y su macabra colección de vesículas O será simplemente el nombre Que reciben el miedo y la inquietud que generan Además El saber que uno Como paciente quirúrgico Queda anestesiado Indefenso por completo En cierto modo Muerto en vida A merced de los médicos ¿Qué clase de poderosa Inconfesable atracción Ejercen las vísceras humanas Sobre este falso médico? ¿Cuán sórdidas pueden ser Las motivaciones de algunos jóvenes Para elegir una profesión Donde el cuerpo humano Puede ser examinado Y manipulado Como si se tratara de un reloj? Las preguntas me llevan a otra historia Que escuché de boca De algunos estudiantes de medicina Paralizado por su desenlace Verdaderamente macabro Regresaremos con más Infinito Paranormal Estás viendo Infinito Abre tu mente Continuamos con Infinito Paranormal Es sabido que Cuando se sigue la carrera Que convierte a los estudiantes En médicos Hay que afrontar Y sobreponerse A una de las peores pruebas El trabajo con los muertos El amor de Entre la visión espantosa De los cadáveres Y el aroma dulzón Y penetrante del formol No es precisamente De los momentos más gloriosos Por los que pasan Los aspirantes a médicos El olor de la morgue Dicen Puede Acaparar durante días El sentido del olfato Pero estos trabajos Lejos de resultar Insoportables Y tormentosos Para algunos alumnos También En no pocas oportunidades A todo tipo De bromas pesadas En este caso Es un grupo de estudiantes Que deciden hacerle pasar Un mal momento A una compañera Sin saber que las cosas Se darán vuelta Y es a ellos A quienes aguarda Una sorpresa mayúscula Esta es una historia Que me contaron Unos amigos Que estudian En la facultad de medicina Es un caso De unos compañeros Que le querían hacer Una broma A otra compañera Que estudiaba con ellos Cuando estaba En primer año De medicina En anatomía Corría un rumor Que principalmente Nos lo contaban Los ayudantes De anatomía Tal es para Darnos un poco De temor Y el mito Era que Un par de alumnos De medicina Queriendo hacer Una broma A una compañera De ellos Entraron un día A la noche A la morgue De la facultad A la morgue De la facultad De medicina A la mañana Cuando no había nadie Y le cortaron La mano A un cadáver Y extrayeron Un brazo De muerto De un cadáver De los tanques De formol Pusieron la mano En una bolsa Y al día siguiente A la mañana En la facultad Cuando no había nadie Mirando Pusieron la mano Dentro de la cartera De la compañera En el medio De una de las clases Se lo pusieron A esta chica A la cual le iban A hacer la broma Dentro del bolso Esperando Que ella en algún momento Se pica dentro de la cartera Y descubra la mano Con la idea Que esta chica Cuando abriera el bolso Se pegara un susto Y gritara Y divertirse un rato Cuestión que En el medio De la clase La chica Abre el bolso Y no tiene Ninguna reacción De sorpresa Momentos más tarde La muchacha Se levanta Y se dirige Al baño Dos compañeras Del grupo De bromistas No pueden más Con su curiosidad La persiguen Pensando divertidas Ser testigos Del gran momento Del instante terrible En que la estudiante Encuentre El macabro objeto La siguieron Para ver realmente Si se había dado cuenta O no Y parece que entraron Al baño Esperando alguna reacción De susto Muy despacio Y sin hacer ruido Aunque la La víctima De esta De esta broma Los descubra Entran al baño Y se encontraron Con que estaba La compañera Con una cara Pálida Comiéndose el brazo Como si fuese Una canina La inocente Víctima De sus bromas Resultó Una temible Devoradora De cuerpos Humanos El delantal De la compañera De estudios Luce ahora Un blanco Siniestro Su acto De devoración Es un arrebato De locura O acaso Han quedado Al descubierto Hábitos repugnantes Que este personaje Practica habitualmente Entre los restos Humanos Que guarda La morgue La respuesta Es esquiva No he dado Con la siniestra Estudiante Ni consigo Hacer contacto Con algunos De los bromistas Que terminaron Siendo ellos Los sorprendidos Pero hay una palabra Que flota en mi mente Cuando repaso Las historias De Pascual Colombo Y de la estudiante Caníbal El engaño Después de todo La medicina Es una profesión Que se sostiene Más que ninguna otra En la confianza La confianza En la mirada Adopta del médico En la precisión Con la cual Sus manos Tocan nuestra piel Y saben Que está sucediendo En nuestro interior No debo descartar A priori La historia De un impresionante Examen médico Por el hecho De no haber dado Aún con sus Protagonistas Y francamente No puedo dejar De pensar en ella Me contaron Una historia De una chica Que estaba muy pálida Y tenía un evento Y quería verse bien Entonces Lo que ella Pensó Que lo mejor Que podía hacer Era tomar cama solar Como cada sesión De cama solar Duraba 15 minutos Y no lograba Tener el color Que ella quería Lo que se le ocurrió Fue ir a varios institutos Y tomar varias camas solares Y logró Su bronceado Prematuro Entonces Dado a eso La chica Con el correr Del tiempo Hacia de los días Empezó a sentir Empezó a sentir Que su cuerpo Enmanaba mal olor Entonces Se bañaba Dos o tres veces Por día Y seguía Marando mal olor Su cuerpo Pasan unos días Y ese mal olor No se iba Entonces Acude a un médico El médico La revisa También detecta El mal olor Y el médico Le pide que le cuente Más o menos Qué es lo que viene haciendo En los últimos días Y la chica Cuenta que Que lo único Que había hecho En los últimos días Era agarrar Y tomar varias camas solares El médico La revisó Y le hicieron Una serie de análisis Y detectaron Que los rayos UVA Que han producido Por las camas solares Le habían quemado Los órganos del cuerpo Y le diagnosticaron Que tenía No más de dos semanas De vida Los órganos Se habían calcinado Dentro de ella Y le dio aproximadamente Dos o tres semanas De vida O bien el médico De este falso Y terrible diagnóstico Es un farsante O el engaño Está sencillamente En la construcción Del mito Que parece impulsado Por el deseo De alertar Sobre los peligros De los excesos En el bronceado artificial Otra vez Lo que está en juego Es la confianza ¿Qué pasa Cuando uno toma Muchas camas solares En un solo día? En el organismo Se produce una gran deshidratación Esa gran deshidratación Puede producir Una lesión Cardíaca Puede desencadenar En un cuadro pulmonar Hubo un mito Que una chica Tomó coma solar Y después de muchas sesiones Se murió No te morís El mismo día Pasa que Se desencadena Una serie De procesos En el organismo Que pueden llevarte A la muerte El blanco Es el color De la pureza Y no es azaroso Que blancos Sean los atuendos Que distinguen A médicos Y educadores ¿Cómo aceptar Entonces? Que son seres Vulnerables Para peor ¿Cuánta locura Puede apoderarse De esos seres Anónimos Para presentarse Como médicos Y operar? ¿Y cuánta locura Puede encargar Hasta los verdaderos Profesionales? Un caso Que me ha sido Contado Es una muestra Estremecedora De que siempre Los hechos Pueden superar Cualquier fantasía Regresaremos Con más Infinito Paranormal Estás viendo Infinito Abre tu mente Continuamos con Infinito Paranormal El estudiante Que burla La falta De vigilancia Para presentarse Simulándose Al médico Y operar Dejando Un tendal De víctimas La estudiante Que devora Secretamente La mano De un cadáver Y el médico Que descubre Que su paciente Se ha cocinado Por dentro Son todos Seres huidizos Pero ninguno Me resulta Más esquivo Que aquella Desafortunada Mujer Cuyo victimario Es un médico Tan cruel Como célebre Entre sus contemporáneos Un antiguo Cine de la calle La Valle En Buenos Aires Argentina Guarda una historia Para contarme En la cual Una tragedia Dejó para siempre Atrapada Entre sus paredes A una mujer Y dicen que Entre los pasillos Y las butacas Del cine Cada noche Ella vuelve A huir Desesperada De las garras Del cruel médico El médico Ha sido un hombre De tal celebridad Que su nombre Quedó grabado En letras De molde En un conocido Hospital De la ciudad Es una historia Dramática Y terrible Que aunque fue contada A lo largo del siglo Pero una y otra vez Jamás pudo ser confirmada Feacientemente Amalia Pelliza Puyredón Era una joven De 14 15 años Cuando conoce A un famoso médico De la ciudad De Buenos Aires Médico que Cuyo consultorio Era visitado Por las señoras Más empinadas De la ciudad De Buenos Aires A mediados Del siglo XIX Y en fin Dada la precariedad De la vida De Amalia Yo creo que hubo Un acuerdo familiar Para que ella se casara Aparentaba esto Ser El comienzo De una historia Feliz Pero Duró poco Porque Una enfermedad Que en ese momento No tenía Mayor Cura Una viruela Fulminante La llevó Casi a la muerte Amalia No sé Si hubiera sido mejor Porque El caso Es que quedó Totalmente Desfigurada Hecha un monstruo Y La relación Se requebrajo Totalmente Con su marido La sustrajo Absolutamente De la vida Pública Y la encerró En su casa Decidió Cerrar las puertas Prácticamente De su casa Encerrarla A ella No dejar Prácticamente Que entraran Visitas Se prohibieron Los espejos Para que La imagen De ella No se viera En ningún instante Quienes conocieron Al Galeno En vida Aseguraron Que aquel Brillante Profesional Dado Y extrovertido Se convirtió De un día Para el otro En un ser Un daño Retraído Y por sobre Todas las cosas Insoportablemente Malhumorado Y esta historia Duró Alrededor de Treinta años En donde Ella Se vio Hostigada Permanentemente A la muerte De este notable Médico Amalia Reclama Los derechos Gananciales Y lo que Más llama La atención Es que En su testamento No aparece En ningún momento Que le deja Sus pertenencias A la que había sido Su esposa Gran parte De sus bienes Van a ser donados Para construir Un hospital Que hoy Lleva su nombre Y fue inaugurado Alrededor de los años Trece Más o menos 1913 Aquella casa En donde Se desarrolló El drama Del desgraciado Matrimonio Del médico Es hoy Como dije El cine La valle Y cuenta Que a una hora Entre función Y función Es posible Oír los pasos Inquietos De la pobre Amalia Yendo de un lado A otro Buscando una salida Para su terrible Confinamiento Se escuchan Los pasos De alguien Que se supone Que son los de Amalia Tratando de huir Y que En los espejos Del cine De vez en cuando Aparecen Esa cara Monstruosa Que durante Tanto tiempo Estuvo tapada Para todo el mundo Es una historia Infinitamente triste Pero ¿Cuántas Obscuras Motivaciones Impulsan A los doctores Del cuerpo? ¿Cuántos Estudiantes Materializan Su sueño Del delantal Blanco Para dar Rienda Suelta A sus Impulsos Menos Confesables? ¿Son Reales Los personajes De nuestras Historias? ¿O se trata De un Subproducto De las fantasías Que nos Agobian A quienes Pensamos En el día Menos deseado Pero inexorable En que Nuestro cuerpo Quede frágil Y expuesto Ante la mirada De esos Misteriosos Indescifrables Hombres De blanco Para que Ellos Dispongan De nosotros De nosotros Abre tu mente